Rápidamente vamos a ver el signo de Corbusier Terrier. El signo de Corbusier Terrier es que vamos a tener la vesícula biliar. Va a estar palpable y vamos a sentir que la pared de la vesícula está muy delgada. Y esta es porque va a estar distendida. Entonces por eso va a ser fácil que la palpemos, porque va a estar distendida y porque vamos a tener, y aparte vamos a tener la pared que está muy delgada. Y eso se va a dar en pacientes que tienen obstrucción del tracto biliar. Obstrucción del tracto biliar puede ser generalmente por un tumor. Entonces los pacientes que tienen un tumor que está obstruyendo el tracto biliar pueden tener vesícula palpable. Entonces tenemos, aquí está el hígado, aquí está la vesícula, aquí está ducto hepático derecho, ducto hepático izquierdo, ducto hepático común, aquí está ducto quístico, y aquí está el colédico. Entonces si tenemos un tumor, por ejemplo, que está obstruyendo el colédico, va a aumentar la presión en el trógrado, va a aumentar la presión aquí en el ducto quístico, va a aumentar la presión aquí en el ducto hepático común, y si aumenta la presión en el ducto quístico, va a aumentar finalmente la presión aquí en la vesícula, y la vesícula se va a distender, porque toda la bilis que está en la vesícula no está pudiendo pasar al colédico, porque el tumor está obstruyendo, o sea, el tumor está comprimiendo, aquí el tumor está comprimiendo al colédico. Entonces aumenta la presión aquí en la vesícula, y finalmente la vesícula se va a distender, porque está llena, llena de la bilis y no la está pudiendo pasar al colédico. Entonces vamos a tener crecimiento o distensión de la vesícula, y eso va a ser que se nos va a hacer que la palpemos, y como está distendida, entonces es como si tuvieramos un globo. Tenemos un globo, así está desinflado el globo, y pues sentimos la pared, pero si vamos inflando el globo, la pared se va haciendo más delgada, porque se está llenando de aire. Aquí lo mismo, la pared se va a hacer delgada conforme se va distendiendo la vesícula. Entonces, en un paciente que tiene obstrucción del colédico, por ejemplo, por un tumor, vamos a sentir la vesícula, la vesícula va a ser palpable, y muy probablemente el paciente va a venir con ictericia, y es una ictericia obstructiva. Ictericia obstructiva, recordemos que es el patrón clásico de aumento de bilirubina, y esto es aumento de bilirubina directa, y finalmente también vamos a tener aumento de la bilirubina indirecta, y vamos a tener aumento de las alanino-aminotransferasa y aspartato-aminotransferasa, una elevación moderada, y sí va a estar muy elevada la fosfatasa alcalina. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!